Bernardo frente a Di Marco, va Bernardo con la zurda, Bernardo no encuentra el camino, pide Grilis, abre los brazos, Jack no se la dan, tiene que retroceder para involucrarse, ahí está Grilis levantando hacia la posición de Foden, Brozovic en primer término, Darmian que duerme, viene para Gundo, ganes buena, ahí está Gundo, gana el límite, la pelota que no sale, va para Foden ahora, espera, Haaland, ahí traslada a contramano Foden, viene para Kanji, se adelanta masivamente el sitio, ojo que te sacude, de Bakanji, buena pelota para Bernardo, buena eh, Bernardo para el centro, y den una mano, viene bomba de Rodrigo, gol, 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 del City, Rodrigo, como olvidarlo, como olvidarlo este Rodrigo también, y este también es el este, Rodrigo y un gol para toda la vida en este amor, gana el City 1 a 0, como olvidarlo Rodrigo. El jugador mas importante del equipo, siempre lo ha dicho Guardiola, y lo vuelve a demostrar en una final Rodrigo, el Guardiola que está adentro de la cancha, para el beneplácito de los dueños del City, aprovechando una pelota, una segunda pelota, un rebote, fíjese, este buen pase de Kanji, destruye la resistencia defensiva, hay un rebote, pedían mano, y ahí está Rodrigo, con una categoría, con una jerarquía, con una contundencia, el futbolista que abrió aquel partido ante el Bayern Múnich, con un golazo, vuelve a darle un pase fuerte, contundente a la red, para que el City pegue, en un momento en donde no podía ser superior desde el juego, pero lo es desde el marcador, aparece el City para destrozar todo, con Rodrigo, el futbolista que Guardiola tiene como su preferido.